La Comisión Económica del SIN el jueves pasado resolvió pedir un refuerzo de 4.000 millones de pesos para el sistema universitario fundamentalmente para hacer frente servicios, alquileres de algunas casas de estudios que en realidad el 100% de su infraestructura es alquilada y para nosotros el caso de los servicios, es decir, realmente el incremento que tenemos en ese rubro como la movilidad que está teniendo el dólar a nosotros para trabajos que se realizan dentro de algunas facultades está volviendo muy difícil. Cuando iniciaron la gestión se pagaba por caso 200.000 pesos de luz y hoy se pagan casi 2 millones y medio. Sí, hoy estamos en los 2.400.000, nosotros entre o cuatro servicios importantes que tenemos en la universidad casi estamos utilizando todo el gasto de funcionamiento que tenemos mensualmente, el gasto de funcionamiento todos saben estamos tres meses y medio atrasado, lo cual para nosotros alrededor de 45 millones de pesos es mucho dinero y bueno, el financiamiento se empieza a poner difícil para la universidad. Y el monto de gastos de funcionamiento se remite casi a los montos equivalentes de 2017. Sí, nosotros, esa es una cuestión que uno planteó recién en el Consejo Superior, es decir, debemos incrementar los gastos de funcionamiento en el presupuesto, porque realmente lo que nosotros estamos utilizando hoy de gasto de funcionamiento es del 2017, imposible mantener todo lo que sea académico, todo lo que sea de extensión, la infraestructura nuestra con ese gasto de funcionamiento muy acotado. ¿Va a ser complejo llegar a fin de año con seguramente las expectativas que se tenían previo al inicio de este? Sí, está muy complejo. La verdad que uno ha vivido muchos tiempos difíciles, pero en este caso ahora está muy complejo porque realmente uno no tiene posibilidades de creer de que haya algún tipo de refuerzo para el sistema universitario en este escenario tan complejo.